Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Un carrerón hermano, que moto te han entregado Mati eh. Si, muy contento gracias a Dios. No, pudimos quedar con la punta después de haberlo buscado tanto y alejarnos un poco más en el campeonato. Bueno, ¿quién prepara? Hugo Palmero, un gran motor hoy. Bueno, verdaderamente sacaste diferencia, la pudiste mantener tranquilo. Si, largamos desde atrás y la tuvimos que remar y bueno, gracias a Dios, gracias a unas buenas maniobras, pudimos terminar en la punta. Bueno, un carrerón Darío eh. Si, demasiado, la verdad que la vine robando, largue de atrás y bueno, hice lo que pude. La verdad que no me quedé arriesgado porque ya me caí en la serie y ya no quería seguir golpeándome. Bueno, sirve para ganar en experiencia. Si, más vale, hace poquito que arranqué y bueno, vamos a seguir para adelante nomás. Fue algo lindo. Agradecimiento. Y a mis viejos. Más que nunca hoy, ¿no? Sí, más que nunca. Ellos me acompañan a todos lados, me siguen. Después a Giro, Supermercado Giro que me da bueno esponzo y Ferretería San Luis, que me da una mano. Sí, la verdad que sí, después de un año que estuvimos parados, hoy arrancamos y bueno, la verdad que más o menos se nos dio, tuve un quinto puesto en la serie y ahora, no sé, creo que terminé quinto también, me parece. Así que, bueno, sí, bastante conforme con la moto que tenemos. A pesar de que terminamos anoche a las ocho y media, nueve de la noche de armarla, hoy dentro de todo nos fue bastante bien. Bueno, van tres recién, falta bastante. Van tres, así es, así de van tres. Nomás que bueno, yo las dos primero no pude correr, así que estoy medio lejos con los puntos, pero bueno, vamos a ver si al final de la temporada lo podemos acomodar. Livio, una máquina espectacular, te han dado que realmente en la serie, en la final, sacaste ventaja, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo que agradecer al Vallo que me da una moto impresionante. Bueno, obviamente que son puntos gordos para el campeonato. Sí, la verdad, vamos a tratar de sumar lo máximo, así como llegar a ser campeón, le damos el triunfo al Vallo y a nosotros. No, la moto estuvo bien, puede ser el piso un poco húmedo en algunas partes que se movía la moto y bueno, nos quedamos con un tercero que es un buen puesto. Segundo en la serie, ¿no? Sí, segundo en la serie. Bueno, habla la Clara de que hay que desarrollar todavía para alcanzar los equilibrios. Peso, este, diminuto además en su silueta, verdaderamente es difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí, Ramiro es un muy buen pilotazo, excelente pilotazo, pero de a poco vamos a ir llegándole. La verdad, muy conforme, déjame agradecer a toda la gente de Rafaela que me confió el Sanel 80, déjame decirle a mi papá feliz día al padre, déjame agradecerte a vos, a seguir laburando. Se nos hace difícil, Ramiro va muy fuerte y bueno, hoy nos propusimos salir campeón del 80 y vamos a tratar de hacerlo. Pati, no fue poco, ¿eh? Verdaderamente remaste desde atrás, una carrera muy competitiva, se cayó Franco, se relanzó. ¿Terminaste sexto? No, muy bien, todo. Venimos de una caída muy fuerte con el estándar y hicimos todo lo que pudimos, una falla en el motor y está bien. Bueno, competitiva, ¿no? Sí, muy competitiva, todos los motores están parejos y se hace muy difícil eso. Bueno, ¿cómo llevas adelante el presupuesto y el costo de todo esto? Y déjame agradecer primero a Carnes Boschetto y a Merida Germán que me dan una mano muy grande, a Juliano Senda que también me arman los motores, a mi vieja, a mi novia, a toda mi familia que me hacen el apoyo. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.